¿Qué tal? Buenas tardes, noches desde el Teatro Castelar de Elda, donde todo está a punto para que se pueda celebrar la octava edición de la Noche del Deporte Eldense. Con el patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento de Elda y también de Finetwork, aquí estamos para contaros todo lo que va a acontecer en esta noche repleta de emociones, donde se van a desvelar los galardonados, los nueve galardonados en los diferentes apartados de esta octava edición de la Noche del Deporte Eldense, que estaba prevista su celebración para principios del mes de enero, pero que se tuvo que posponer, como bien sabéis, por culpa de la pandemia. Aquí se han adoptado por parte de los organizadores, por supuesto, del excelentísimo Ayuntamiento de Elda, todos los protocolos anti-COVID, por supuesto, la restricción de acceso es notable, prácticamente nos comentaban los organizadores que van a asistir unas 100, 120 personas nada más. En el patio de butacas están los nominados y luego, pues en la zona donde nosotros nos encontramos, pues precisamente se hallan los familiares, contados familiares de cada uno de los nominados en los diferentes apartados de esta Noche del Deporte Eldense. Ya digo, con el patrocinio del Ayuntamiento de Elda y, por supuesto, de Finetwork. Finetwork es el operador de telefonía móvil y fibra 100% español, que ofreciendo sus servicios en todo el territorio nacional, representa la alternativa en las telecomunicaciones, patrocinador oficial de esta retransmisión de la octava edición de la Noche del Deporte Eldense. Luego, a lo largo de la retransmisión, os vamos a contar cosillas muy interesantes relacionadas con Finetwork, claro que sí. Bueno, ya digo que está todo a punto, que en este momento, voy a mirar bien el reloj, falta apenas un minuto para que se cumplan las 8 en punto de la tarde, todavía no se han apagado las luces. La gala va a arrancar, por cierto, con la intervención, con el discurso de la primera autoridad local, de Rubén Alfaro Bernabé, el alcalde de Elda. Luego habrá una actuación, que iremos comentando, de Fizkis a cargo del gimnasio Espadas, que por cierto va a competir este próximo fin de semana también en el Campeonato Autonómico. Y a partir de aquí arrancará la entrega de premios. Sabéis que son nueve apartados, pero que también hay una serie de reconocimientos en este evento que se suelen entregar, que sí son públicos, esos reconocimientos. Y luego, posteriormente, también las menciones especiales, reconocimientos que en esta oportunidad tienen como protagonistas a Eneco Chorro Pérez, a la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, al Departamento de Salud Pública de Elda y, por supuesto, al SBR Elda para Triatlón. En cuanto al capítulo de menciones especiales, se va a premiar a Ramón González Amad, que fue uno de los fundadores de la popular San Silvestre Eldense, a Sergio Olmos Pardo, jugador ya retirado de baloncesto, y nosotros siempre decimos el ciudadano más alto de Elda, 2 metros y 13 centímetros, con una larga trayectoria profesional, que hoy va a ser reconocida. Luis López Gómez, el hijo de Luis Sánchez, un gran piloto de motocross, que también va a tener ese reconocimiento especial, y también la efemérides del 50 aniversario, la conmemoración de la efemérides del 50 aniversario de la sección de balonmano del Centro Excursionista Eldense. También, hemos visto también aquí en el patio de butacas, aquí de Ramón Tendero, al vocal de la sección de balonmano del centro, que va a recibir también ese reconocimiento público. Son cuatro reconocimientos y cuatro menciones especiales, además del nuevo apartado, que enseguida voy a recordar, como también a nuestro patrocinador oficial de esta retransmisión, Finetwork, y me gustaría también comentaros que tiene sede en Alicante y también en Madrid, y cuenta ya, fijaros el dato impresionante, con más de 500.000 clientes, y sigue revolucionando el sector, liderándolo con una oferta de fibra y móvil realmente competitiva. Finetwork, nuestro patrocinador oficial en este evento, y vamos a recordar, si os parece, antes de que arranque el mismo, los diferentes galardones principales. Mejor equipo, mejor entidad, mejor entrenador, mejor deportista promesa masculino, mejor deportista promesa femenino, mejor directivo o directiva, mejor deportista masculino, mejor deportista femenino, y promoción del deporte. Puede ser una entidad o puede ser una persona individual que promocione el mundo del deporte. Tenemos también, por supuesto, los diferentes nominados, se reunió el jurado, digamos, telemáticamente, primero para determinar los nominados de los diferentes apartados, y luego también para realizar la votación. En el apartado de mejor equipo están nominados el KDTA del Elite y Project, ahora Elda Unión, el Club Deportivo Nueva Elda Fútbol Sala, y el equipo juvenil de balonmano del Elda Centro Excursionista Aldense. En mejor entidad, Club Elda Box, Club Ciclista Elda, Club Atletismo Elda. Mejor entrenador, finalistas, Rubén Cárdenas Sánchez, Paco Miñano Jiménez y Santi Rico Maruenda. Deportista promesa masculino, nominados, Sergio Callado Candelas, Sandro Pérez Sánchez y Marcos Sánchez del Tel. Deportista, sí, estamos viendo también la imagen de Rubén Alfaro Berravé, el alcalde de Elda, y por supuesto, también de Fernando Gómez, el concejal de deportes del Ayuntamiento Eldense, que también se están posicionando para poder presenciar este evento. Cuando estábamos recordando precisamente las nominadas al premio a la mejor deportista promesa, Julia Norte Sánchez, Alejandra González Pérez y también Irene Sánchez Sánchez. En el premio al mejor directivo, los finalistas son Pedro Conca, Felipe Martínez y Arantxa Verdú. En el premio principal al mejor deportista masculino, José Quiles Brotons, que por cierto no se encuentra presente porque fue operado precisamente la jornada de ayer y no puede estar, tampoco iba a estar presente porque iba a estar en el torneo preolímpico de la República Checa y finalmente no ha podido acudir por una rotura de bíceps. Si estarán aquí, Juan José Romero Oliver y Carlos Sánchez Jover. Entiendo que también está Carlos, luego lo confirmaremos. Mejor deportista femenina, finalistas, Aitana Benítez Gómez, de Fútbol Sala, Alicia Olivares Tenza, nuestra campeonísima de tiro olímpico, Alba Herrero Lázaro, también nuestra campeonísima de natación. Y finalmente el último apartado, promoción del deporte, centro excursionista Eldense, una persona individual, Miguel Ángel Rodríguez Córcoles, promotor deportivo en el colegio Pintor Sorolla y el monastil rugby, Elda, también por su promoción del mundo del rugby en nuestra ciudad. Estos son, en este caso, los diferentes finalistas. Algunos de ellos no pueden estar presentes hoy porque están en competición o porque están lesionados, como es el caso de José Quiles. Y bueno, pues han enviado también a sus respectivos familiares para poder salir al escenario. Porque sabéis que los tres finalistas salen al escenario y a partir de ese momento el presentador es el que desvelará la identidad, el nombre del deportista galardonado o galardonada. Muchísima emoción, por supuesto. Los familiares expectantes para saber si sus chicas y sus chicos han sido premiados. Algunos repiten como finalistas. Además, existe la posibilidad también de que puedan repetir alguno de los galardonados. Luego lo comentaremos en el transcurso de la retransmisión porque en los momentos en los que no haya intervención por parte del presentador pues también os vamos a comentar algunos detalles que puedan resultar relevantes para guiaros un poquito en esta retransmisión que tiene como patrocinador oficial, claro que sí, a Finetwork. Finetwork, que ahora mismo, fijaros, está patrocinando gente importantísima como el mismísimo Fernando Alonso, nuestro campeonísimo de Fórmula 1, el piragüista olímpico, Saúl Carabioto, la campeonada del mundo de karate, Sandra Sánchez, por ejemplo, y el socio patrocinador de las selecciones masculina y femenina de baloncesto y también en este caso patrocinador de la selección española de fútbol masculina y femenina. Con Finetwork mejor es posible. Y comentaremos alguna oferta interesante de Finetwork, pues también aprovecharemos para recordárosla porque, bueno, tienen un eslogan que a mí particularmente me encanta. Con Finetwork puedes ponerte morado a móvil y a fibra. Claro que sí. En la nota de prensa, por cierto, que ha remitido el gabinete de prensa del Ayuntamiento del Dense, titula precisamente diciendo que la luz protagonizará la entrega de premios de la octava edición de la noche del deporte del Dense. Y precisamente luego explicaremos a lo largo de la retransmisión el porqué. Un evento que tenía que haberse desarrollado a principios del mes de enero, pero que definitivamente tuvo que ser pospuesto por culpa de la pandemia. Vamos a dar paso al anuncio de nuestro patrocinador oficial. Con nosotros, Finetwork. 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 Pues os puedo recordar, aprovechando también que se acaba de anunciar que restan aproximadamente unos cinco minutos para que arranque oficialmente el evento, podríamos aprovechar el momento para recordar quiénes fueron los galardonados en la edición precedente. Por ejemplo, el año pasado, en 2020, en la séptima edición, el mejor deportista masculino fue el kickboxer Fernando López-Gán. La mejor deportista femenina fue Alba Herrero Lázaro, que también es finalista en el día de hoy, pero que por cierto no estará presente en el acto, en el evento. El año pasado, el mejor deportista de promesa masculino fue el atleta Marco Sánchez del Tele, que hoy también es finalista. La mejor promesa femenina fue la nadadora Andrea Monzó Serrano. En la promoción del deporte, el galardonado, el club galardonado en este caso, fue el SBR para triatlón. El mejor club, Fitrim Selda. El mejor entrenador, el año pasado, el técnico de voleibol en Petrer, del Santo Domingo Voleibol Petrer, Constantino Callado. El mejor equipo en la edición precedente fue el Eldense Veteranos. Y finalmente, el mejor, fue designado, mejor directivo en la edición de 2020, que era la séptima edición de esta noche del deporte eldense, Joaquín Alcaina Gálvez, que es el presidente del Club Atletismo Elda. Y os podemos comentar que desde el año 2003 al 2018 no hubo gala del deporte en Elda. Fue precisamente el actual equipo de gobierno municipal el que recuperó 15 años después este evento para que se pudiera volver a premiar a los mejores deportistas de Elda. El jurado, el jurado pues en el que ha estado presente, por supuesto, Intercomarcal Televisión, pues no ha tenido fácil la designación de galardonados. Esa es la verdad. Porque, claro, la temporada pasada, el año 2020, hubo muchos eventos que no se desarrollaron. Hubo muchas competiciones que no terminaron. Y entonces, también les ha resultado complicado poder determinar los finalistas. Y luego, posteriormente, pues los galardonados. Ha sido una votación, nos comentaban los miembros de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento Eldense, especialmente reñida. Son seis votos, seis sufragios realmente los que se emiten. Cinco por parte de representantes de medios de difusión colectiva de Elda y Comarca. Y, por supuesto, también el voto de calidad, en caso también de empate, por parte de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento Eldense y, en concreto, del máximo responsable de este área deportiva en nuestro ayuntamiento, como es Fernando Gómez Llorente. Pues, nada, que son en este momento las ocho de la tarde y once minutos. Siempre son diez minutos de rigor. Y esto está a punto de comenzar, desde luego. Está todo el mundo posicionado. Aquí, en la zona de arriba, estamos viendo a los diferentes familiares de los finalistas y, en el patio de butacas, como os hemos venido mostrando, pues, se encuentran los finalistas, las autoridades, por supuesto, también. Todo el mundo preparado, guardando su distancia. Todo el mundo con su mascarilla, por supuesto que sí. Y cumpliendo con todos los protocolos anti-COVID implementados por parte de la organización, en concreto, por parte de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento Eldense. Siempre se entrega el mismo galardón en cuanto a la figura. Es una figura ya específica de este evento, muy bonita, que además perside, precisamente, la zona anexa al atril, desde donde va a intervenir José Enrique Gálvez, que, nuevamente, un año más, es el conductor del evento, es el presentador del evento, evento que va a arrancar, insisto, con, aparte de la presentación de José Enrique, con la intervención inicial de Rubén Alfaro Bernabé, el concejal, perdón, el alcalde de nuestro ayuntamiento, que viene acompañado de Fernando Gómez Llorente, nuestro concejal de Deportes. Creo que está todo a punto. Yo creo que en apenas unos segundos se van a pagar las luces para que se pueda hacer la presentación inicial, la introducción de esta octava edición de la noche del Deporte Eldense. Nosotros, Intercomarcal Televisión, sabéis que todos los años hemos venido desarrollando un previo en el hall del teatro, pero que en esta oportunidad, evidentemente, no se ha podido llevar a la práctica por culpa de... Perfecto, no se ha podido llevar a la práctica por culpa de la pandemia. Si no, hubiéramos tenido también el testimonio inicial, esos nervios, esas sensaciones previas por parte de los finalistas, cómo ha tenido lugar en años precedentes cuando no había pandemia. Claro, es la primera gala con mascarilla. Si se nos permite la expresión, aquí todo el mundo está con mascarilla, tanto en la parte cenital del Teatro Castelar como en la parte de abajo. Son 750 butacas las del teatro y hoy, insisto, prácticamente nos decían los organizadores que solamente vienen ocupadas aproximadamente entre 110 y 120. Se apagan las luces y esto está a punto de comenzar. Gracias. 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 La noche del deporte eldense va a comenzar ya sin más preámbulos. Hay que ser más rápidos que nunca. El toque de queda está ahí a la vuelta de la esquina. Así que Rubén Alfaro, alcalde de Elda, le da ya la bienvenida. Gracias. 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 Muy buenas tardes a todas y todos los que estáis aquí en este teatro, como decía José Enrique y también los que nos seguís desde casa. Gracias. Viernes 13 de marzo de 2020. Se decreta el cierre de todas las instalaciones deportivas municipales. También se ordena la cancelación de todas las competiciones deportivas extraescolares, así como el aplazamiento de la actividad en las escuelas deportivas. Creo que todas y todos sabéis de lo que hablo. Quiero esta tarde saludar al concejal de deportes, a los miembros de la Corporación Municipal que hoy nos acompañan, a todos los nominados y las nominadas en la noche de hoy, representantes de las entidades deportivas eldenses de nuestra ciudad, medios de comunicación, jurado. Señoras y señores, reitero las buenas tardes. Como os decía hace un año y casi dos meses, cuando firmaba el bando con las medidas que desde el ayuntamiento íbamos a adoptar para hacer frente a la pandemia y evitar el avance del virus, me sobrevino, como a todos vosotros y vosotras, una cascada de preocupaciones, de temores y también de incertidumbres. El país se confinaba y nuestra ciudad se cerraba. Precisamente vosotras y vosotros erais de los primeros que me vinéis a la cabeza con la firma de este bando que se iniciaba en el discurso. Recordaba la alegría que desbordaba este teatro con la celebración de esta gala unos meses antes. Por supuesto, pensaban lo importante, que eran las vidas de las y los eldenses, pero también en un sinfín de detalles que había que cuidar. Nuestros escolares que pudieran seguir yendo a clase, asegurar los servicios municipales, la cancelación de los entrenamientos y tantos problemas que fuimos solucionando y acomodando en el medio del atronador silencio que invadía nuestras calles y nuestras plazas. Pero en medio de todo esto surgió lo imaginable. Un gran equipo de 52.813 componentes se enfundó la misma camiseta, compartió el mismo esfuerzo, se enfrentó al mismo riesgo y siguió corriendo un año después hacia la misma meta de alcanzar ese éxito que pronto celebraremos, como mínimo con los cientos de abrazos que llevamos ya apuntados para darlos. Ese gran equipo tomó de vosotras y vosotros, la gente del deporte de verdad, los beneficios que tiene la fuerza de voluntad, el optimismo, la superación y el respeto. Por supuesto, cada uno se embarcó en un viaje personal, pero pertenecía a una travesía colectiva. Hubo gente que se refugió en la cultura devorando libros o series, hubo otros que se refugiaron en la gastronomía, en la alta o en la baja cocina. Y muchos en el deporte, unos tuvieron que encajarlo en las cuatro paredes de la casa y para otros, esas cuatro paredes les parecía un estadio olímpico porque antes quizá no lo habían practicado. Hoy, que nos reunimos un año más, la familia del deporte eldense, os quiero dar de corazón las gracias por vuestra manera de afrontar este nuevo desafío y extraño y por aceptar las restricciones, los plazos y las medidas sin pegas y sin peros, como lo habéis hecho. Quiero agradecer con mayúsculas la comprensión de cada uno de los clubes que hoy estáis aquí en esta noche, pero especialmente al Club Baloncesto de Elda, que ha movido sus entrenamientos para ubicar en la pista azul el punto de vacunación cómodo para todas y todos. Ese lugar hoy es un monumento a la esperanza y la puerta que abre a la normalidad que todas y todos deseamos que llegue pronto. Gracias, Susana, por tu comprensión y también gracias a todo el club. En ese monumento a la esperanza hemos demostrado un centro de vacunación que es el ejemplo de toda la comunidad valenciana y donde muchos municipios de nuestro entorno se están fijando para hacer de la vacunación un proceso ágil, cómodo y de esperanza, como os decía. Es un trofeo más que, en este caso, el Club Baloncesto de Elda y otros clubes que utilizan esa instalación podéis introducir en vuestras vitrinas. Quienes asistís a esta gala desde casa o estáis aquí mismo en el patio del teatro sabéis que es esta noche cuando se pone precio al esfuerzo, al valor, al éxito y al sacrificio del plantel de nominados y galardonados que ocuparán este escenario en unos minutos. En seguida vais a reconocer que nuestro deporte es un valor incalculable y, aunque siempre estamos dispuestos para mejorar, vosotros con el Ayuntamiento y el Ayuntamiento con los deportistas descubrís que las medidas que hemos tomado en infraestructuras económicas que hemos venido trazando desde el año 2015 han dado sus frutos, yo creo que una interesante cuantía en las subvenciones a los clubes, también en la mejora de ese plan de inversiones en las infraestructuras deportivas. Y, bueno, pues casi un millón trescientos mil euros del presupuesto municipal, que es el presupuesto de todas y todos los eldenses, está dedicado al deporte y está muy bien invertido, que no gastado para todas vosotras y vosotras y en vuestros retos como deportistas. Y lo sé porque he podido comprobarlo cuando acudo a las competiciones deportivas, conociendo de primera mano el área de deportes o cualquiera de las personas que practican el deporte en nuestra ciudad. Y que sepáis que desde el Ayuntamiento, desde el conjunto de todos, la corporación municipal que hoy además está aquí a mí presente, apostamos por vosotras y por vosotros, porque nuestro deporte está perfectamente relacionado con el crecimiento y el desarrollo de nuestra querida y amada Elda, porque algutina las ilusiones y los esfuerzos de todas y todos, porque infunde el valor del respeto en los demás y porque asegura la igualdad y garantiza la inclusión. Y porque fija un convencimiento fuerte en nuestro espíritu eldense de querer es poder. Esa máxima ha venido siempre acompañándonos en nuestra ciudad y en sus gentes, en la industria, en el emprendimiento y, por supuesto, en el deporte. Así es que, amigos y amigas, en esta tarde noche de hoy es el resumen de soñar en grande y lo vamos a hacer con cada una de nuestras nominadas y nominados. Y, como siempre, por supuesto, agradecer al jurado, los notarios de nuestro deporte, por su tarea difícil y ardua y convertir las trayectorias y las gestas de las personas que hoy nos acompañan en gestas y galardones. Y, como saben ustedes que la actualidad manda, celebramos también en esta gala a las puertas de esperemos un esperado ascenso de nuestro deportivo eldense, que además cumple 100 años. Ojalá en unas temporadas podamos decir alto y claro que todos nos sentimos que somos de primera. Así es que mucha suerte también, David, para el domingo. Y mucha suerte y ánimo a nuestro querido José Quiles, nuestro máximo representante del bolseo, que ayer fue intervenido quirúrgicamente de manera urgente por una elección. Confiemos que en julio pueda llevar muy alto el nombre de Elda a las Olimpiadas de Tokio. Así es que, ánimo, José, tienes toda la ciudad contigo. Por mi parte, nada más. Y solo me queda decir a las mujeres y los hombres del deporte eldense, como alcalde y también como vecino vuestro que soy, que gracias por ser y por estar. Muchísimas gracias y buenas tardes. Ya comenzada la gala, en sí vamos a distendirnos, vamos a relajarnos, antes de entrar en materia, en los nervios, lógicamente, de aquellas y aquellos que otan o los galardones de esta noche, con una actuación de un grupo de chavales y chavalas, el Fit Kids, que nos van a deleitar. Gracias. 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 Digo bien, fenomenal la actuación del grupo Fit Dreams, Carolina, Ainhoa, Silvia, Leire, Ana, Daniel, entrenados por José Ramón y por Lara. Ahora sí, llega ya el momento de comenzar a desgranar los primeros resultados de la noche. Vamos a comenzar por los diferentes apartados. Saben que hay diferentes categorías, nueve, entre deportistas, entidades, clubes y demás. Y son tres nominados, tres finalistas en cada uno de esos apartados. El jurado hace nada ha decidido los galardonados, en este caso los que tienen a bien recibir el premio de esta edición, que hace referencia al año 2020. Aunque estemos en mayo del 21, esta gala era para haberse hecho en enero, todos sabemos lo que pasó. Y es año 2020, temporada 2019-2020, la 21. Ojalá el año que viene esté el teatro a rebosar como años anteriores. Ruego al alcalde y al concejal de deportes que estén con nosotros, porque van a ser los que van a recibir a los nominados en cada una de las categorías. Mejor equipo 2020. Estos son los nominados. Por su ascenso a la Liga Autonómica, el equipo cadete del Elitei Project. Tenga bien subido el representante. Se clasificó nuevamente para la disputa de la Copa del Rey de Fútbol Sala la pasada temporada. El Club Deportivo Nueva Elda Fútbol Sala. Y hasta que se canceló la temporada, por lo que todos sabemos que ya no vale la pena repetir, estaba cuajando una temporada espectacular y apuntaba a metas altísimas. El equipo juvenil del Balomano Elda Centro Excursionista Aldense. Carlos Rueda, Arón Barceló y Guillermo Tendero representan a esas entidades. Y espero que ya me pasen el sobre, gracias, con la primera deliberación. El mejor equipo 2020 para el jurado es el cadete del Elitei Project. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí están posando para la foto oficial y para la historia. El siguiente apartado nos lleva a reconocer a la mejor entidad o club también de la temporada o del año 2020, para ser exactos. Por un tercer puesto en el campeonato de España de clubes, opta este galardón, el Club Elda Box. A pesar de las limitaciones que todos hemos tenido en cuenta y hemos sufrido durante el año pasado, y seguimos sufriendo, ha experimentado durante el 2020 un gran crecimiento en sus distintas secciones. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Allí donde había una prueba, allí había un atleta de Elda en cualquier lugar de España, y más en concreto, un componente del Club Atletismo Elda. ¡Aplausos! 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 Ana Bernabéu, Antonio Sabater y Joaquín Alcaina. ¡Aplausos! 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 Abordamos el siguiente apartado de la noche. Mejor entrenador del 2020, y es de lógica pensar que si su equipo ha estado nominado, él también había de serlo o estarlo. El preparador del cadete A Elitei Project, Rubén Cárdenas Sánchez. ¡Aplausos! 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 Sus discípulos consiguen éxitos en cualquier torneo de pádel que participan. Sus raquetas llevan el sello del entrenador Paco Miñano Jiménez. ¡Aplausos! 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 El proyecto más eldense de su club no podía dejar de tener aún eldense y amante de su equipo como pocos. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Y aquí está el sobre que dictamina por parte del jurado que el mejor deportista promesa masculino del 2020 es Marcos Sánchez del Tell. Gracias. 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 En las próximas galas os queremos aquí ya, pero en el apartado de deportista ya absoluto. Gracias. De los chicos a las chicas. Mejor deportista promesa femenino, repetimos, no mayor de 16 años. Un meritorio décimo puesto en el Nacional de Atletismo jalona la presencia, entre nosotros, de la joven atleta, Julia Norte Sánchez. Aplausos. Difícil y complicada modalidad deportiva, el kilómetro vertical. Pero ella fue campeón autonómica en esta modalidad. Nos referimos a Alejandra González Pérez. Una mesa, una raqueta y una pelotita y una campeona autonómica de tenis de mesa, Irene Sánchez Sánchez. Aplausos. Y esperamos ya. Gracias. Gracias. Ya tenemos el sobre del jurado que, como digo, lo ha deliberado hace nada y ha dictaminado que la mejor deportista promesa femenina 2020 sea, Julia Norte Sánchez. Aplausos. 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 Gracias. Muchas cosas no podrían ser posibles. Mejor directivo del año 2020, directivo o directiva. Tras muchos y exitosos años en las canchas primero y luego en los despachos después, dejó paso a otros y ya se hizo a un lado, pero dejó huella en la sección de balonmano del Centro Jucionista Aldense Pedro Concarrico. Defiende su deporte como pocos, tanto en la Federación de la que es presidente, así como en el Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Boxeo. Él es Felipe Martínez Martínez. Está en todos los lugares donde su club la necesita. Trabajo sordo y efectivo que agradecen todos los estamentos del club y también la gente que sigue la actualidad y la información de su equipo. Ella es la directiva del Nueva Elda, Arantxa Verdú Sánchez. Y esperando ya, como es perceptivo, el sobre con la deliberación del jurado, al mejor directivo o directiva del año 2020, que ha dictaminado que sea... ¡Pedro Concarrico! 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 No se celebraron, pero todo parece indicar que, afortunadamente, en tres meses estará en Tokio 2021. Esperemos que se vayan a hacer. Efectivamente, todo apunta a que sí. Él es el boxeador eldense José Quiles Brotons. Es su hermano, ya que José Quiles hoy tenía que estar en la República Checa, compitiendo, preparando esos Juegos Olímpicos, pero no está en la República Checa. José Quiles se quedó en Madrid porque ayer sufrió una operación a tiempo para que pueda llegar a Tokio 2021. Desde Madrid nos manda el siguiente mensaje José Quiles. Hola, mi nombre es José Quiles. Soy miembro del equipo nacional de museo gimnasio de kilo, clasificado para los Juegos Olímpicos de 2021. Y, nada, es una pena no poder estar esta noche allí con vosotros porque ayer el jueves me operaron con lo de Víceps aquí en Madrid. Así que, nada, es una pena no poder estar allí, pero bueno, os mando mucho ánimo y un fuerte abrazo. Pues, un momento, porque me acaban de decir por el pinganillo que este chico no podía estar hoy aquí. Claro que está. Ha hecho un esfuerzo por venir de Madrid porque quería estar en suelda. José Quiles, ¿dónde está? Ahí está, con el brazo en cabestrillo, nuestro próximo olímpico. Querer es poder, como dicen muchos eslóganes deportivos. Toda una vida corriendo y consiguiendo éxitos como el logrado el pasado año en el Nacional de Atletismo, donde fue quinto en su categoría. Juan José Romero Oliver, conocido como Flecha. ¡Gracias! Durante el especial año 2020 ha conseguido disputar su primera final de la ITF, Federación Internacional de Tenis, en un prestigioso torneo como fue en la capital de Egipto, en el Cairo. Él es Carlos Sánchez Jover. Es Pedro Sánchez, el padre de Carlos, porque Carlos está compitiendo en Egipto y nos apuntan que ha intentado enviar un vídeo, como han hecho José Quiles y demás, para estar esta noche al menos con nosotros. Pero parece que problemas técnicos de redes en donde está disputando ese torneo se lo han impedido. Por tanto, esos problemas, evidentemente, hacen que por lo menos esté el padre, aunque él está en todos nuestros corazones, y a ver qué dice el jurado. Vamos ya con la deliberación. Mejor deportista masculino 2020, el jurado dictamina que es... ¡José Quiles Brotón! ¡Aplausos! 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 Toda la suerte del mundo, Quiles, en Tokio. Estaremos contigo, haciendo fuerza desde aquí, desde la distancia. ¡José Quiles Brotón! ¡Aplausos! 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 Las chicas, llega el turno de las mejores deportistas femeninas del 2020. Dio un salto de calidad en su carrera al formalizar el fichaje en la máxima categoría por el Zaragoza Fútbol Sala de Liga Nacional. Ella es Aitana Benítez Gómez. ¡Aplausos! Aitana tenía ilusión en estar aquí. De hecho, no está por horas, porque ahora está camino de Galicia. Mañana juega allí su equipo partido de liga. Y claro, los deportistas se deben a sus compromisos deportivos. Pero nos ha dejado un mensaje. Hola, soy Aitana y no voy a poder estar con vosotros en la gala, porque tenemos partido este fin de Galicia y nos toca viajar viernes, pero que me hubiera gustado mucho estar allí con vosotros y disfrutar de la gala y que estoy muy contenta de volver a estar nominada. No hay un campeonato de España del que no regrese con medalla. El pasado 2020 obtuvo el oro en el Nacional de Pistola Alicia Olivares Tenza. Conseguir tres medallas de bronce en un único campeonato de España está solo al alcance de nadadoras como Alba Herrero Lázaro. Al igual que ocurre con Aitana, Alba está de compromisos en piscinas, nadando, forjándose esos éxitos que luego aquí glosamos, pero nos ha enviado también un mensaje. Hola, soy Aitana y quería mandar este mensaje para agradecer la nominación en esta gala del deporte que se hace cada año tan increíble, que la verdad que se cuesta mucho por hacerla y además este año que estaban las cosas un poco más difíciles. Me alegro mucho de que al final se haya podido hacer, pero bueno, por circunstancias de que entreno y que estoy viviendo aquí en Valencia y estudiando, no he podido estar. Pero nada, mandame este saludo para estar de alguna forma, aunque no sea personalmente, y agradecer una vez más por la nominación. Así que, muchas gracias. Gracias. Aplausos. Y este es el último apartado de la primera parte. Los últimos nominados por la promoción y su apoyo y dedicación para que el deporte tenga los éxitos que tiene e involucrar a chavales e inculcar valores deportivos. Los nominados en la promoción del deporte del año pasado son estos tres. Nadie puede poner en duda la aportación de una entidad multidisciplinar para motivar a grandes y a niños y, además, declarada de interés y de salud pública, de utilidad pública, para ser exactos, predican el mens sana incorpore sano. Es el Centro Excursionista Aldense. Gracias. Aplausos. Aplausos. Su colegio, El Pintor Sorolla, es un referente incluso a nivel nacional. Él es uno de los alma mater de que esto sea así. E incluso consiguen que deportistas de nivel internacional, cuando llegan de grandes competiciones, hagan un hueco en su apretadísima agenda, pero siempre tengan al Pintor Sorolla como visita poco menos que obligada. Nos referimos a Miguel Ángel Rodríguez Córcoles. Conseguir que los niños se interesen por un deporte como el rugby y además hacerlo con notable éxito es mérito del Monastir Rugby Elda. Rogelio García, presidente del Centro Judicialense, Miguel Ángel Rodríguez y José Vicente Fernández, presidente del Monastir Rugby Elda. Suerte, porque el jurado ha dictaminado que el mejor promotor del deporte fue Miguel Ángel Rodríguez Córcoles. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí la primera parte de la gala, la que tiene tensión y la que tiene, bueno, pues intrínculis de saber el jurado que ha dictaminado. Vamos con otra actuación musical, una actuación por chicos y chicas del gimnasio Espadas y volvemos con la parte final de esta gala. ¡Gracias! 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 Y'all ready for this? ¡Gracias! 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 El guión y el reloj nos llevan ya a ir un poquito ya a piñón, como se dice, en términos también deportivos, ciclistas y demás. En otro orden de cosas, este punto que ahora viene, los puntos que ahora vienen, que son las menciones y los reconocimientos, tendrían un halo especial porque las personas que estarían sentadas ahí, en ese semivacío y teatro castelar, muchas vendrían engañadas y no sabrían que esta noche iban a tener un reconocimiento o una mención especial. Pero este año, como no pueden haber ganchos de más, no pueden haber personas que engañan a otras, sino que tiene que ser todo muy controlado como la circunstancia manda, no hay lugar a la tensión ni a los nervios, pero sí a reconocimientos que el jurado y la Concejalía de Deportes quieren hacer a personas como, por ejemplo, esta que en tiempos de COVID y confinamiento los deportistas se reconvirtieron y uno de ellos ha sido un bravo jugador de un deporte de bestias, que no lo digo yo, jugado por caballeros, que dice la leyenda. Uno de esos caballeros ha sido campeón de España de rugby online, Eneco Chorro Pérez. ¡Gracias! Tras el mazazo que se recibió por parte del deporte y el fútbol en particular con lo que mueve nuestra comunidad, la paralización de las competiciones, el reto de volver a poner en marcha la competición, mover a niños por todos los puntos de Alicante, Castellón y Valencia, era difícil, fue complicado. Se tuvo en cuenta que lo primero era la seguridad, garantizar que no hubiera ningún problema y que al tiempo los chicos y chicas pudieran disfrutar de su deporte favorito. Así lo entendió el siguiente reconocimiento de la noche, que va a caer en la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Su presidente, Salvador Gomar, nos acompaña esta noche. Le agradecemos el gesto de estar aquí, en esta noche del deporte eldense. Señor Gomar. Y qué decir de las autoridades sanitarias y su dedicación para hacer que las prácticas deportivas fueran seguras y con todos los protocolos necesarios estuvieron ahí, codo con codo, con el deporte, aportando su experiencia, su saber hacer. Tenemos unos sanitarios auténticamente de un nivel top. Y ellos reflejados en el Centro de Salud Pública de Elda. Su director, Paco Albertos, es quien recoge este reconocimiento. Y le rogamos lo haga extensivo a todos los ángeles de la guarda que tenemos con nosotros. Gracias. Si los niños tuvieron un comportamiento ejemplar en los momentos más duros del confinamiento, porque la pandemia aún sigue, en el año 2020, la vuelta al deporte fue un premio prácticamente para todos ellos. Fue algo como un renacer. Se superaron adversidades en todos los ámbitos. Pero si alguien tuvo que superar todavía más, por la peculiaridad de su práctica deportiva, son los componentes del SB RELDA para triatlón. ¡Gracias! 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 Sois un ejemplo para todos, tenedlo en cuenta, de verdad. Y ahora llega el último tramo de la gala, también ya sin tensión, sin nervios, porque los que van a recibirlo lo saben. Y son las menciones especiales que el jurado ha considerado oportuno otorgar, a vida cuenta de trayectorias y demás, no necesariamente ligadas al año 2020. Hace cuatro décadas, él se propuso que su querida HELDA tuviera una san silvestre y vaya si la tuvo, posiblemente una de las mejores de España, a día de hoy. Gracias a la semilla que, entre otros, sembraron Ramón González Amat. ¡Gracias! 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 40 años, ahí es nada. Ya retirado de un deporte que la ha tenido fuera de Elda y también de España en algunas ocasiones. Es una mención especial a un jugador de baloncesto que ha sido el que más alto ha competido de los baloncestistas eldenses en nuestra historia del deporte local. Nos referimos a Sergio Olmos Pardo. ¿Quién diría que juega al baloncesto, verdad? También está retirado y con un cuerpo lleno de costuras, como corresponde a la bravura demostrada en los circuitos. Mención especial para el piloto de motocross, Luis López Gómez. Gracias. Gracias. Es, sin duda, uno de los reportes más exitosos y reconocibles de Elda. El balonmano. No todos los años se cumplen 50 años. Esa cifra dorada ya la atesora el balonmano Elda, centro excursionista eldense. El actual vocal de la selección, Guillermo Tendero, es quien recoge este reconocimiento en forma de mención especial. Claro, me apunta el concejal con buen criterio que recordemos que esto es el año 2020. Estamos reconociendo el año 2020. 2020, para evitar suspicacias. 2020, el 21 llegará, tocamos madera, en enero del 22, como corresponde, ya con el bicho por ahí. Y el bicho por ahí, y ya prácticamente todos por ahí, porque nueve y cuarto, una hora de gala, lo previsto. Gracias por venir, gracias por hacer el esfuerzo y, por supuesto, el bicho lo matamos con esto, con lavado de manos y con mascarillas. El año que viene el teatro seguro que estará a reventar. Así es. Este año que viene. Si lo consideran oportuno los premiados, porque estamos guardando la distancia y van con mascarilla y pueden subir a hacerse la foto de familia oficial, va a ser muy poquito tiempo, por tanto, las medidas son correctas. Hacemos la foto de familia, no estaba en el guión, pero se hace porque se puede hacer. No, vamos a hacerla. Además, quedará para la historia. Será la foto de las mascarillas. Gracias. 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 Lo mismo que te estaban matando al niño, este a mí, lo voy a colocar ahí, que está feliz, vale. Pues prueba, prueba. Está entrando, sí, está entrando, perfecto. Bueno, pues vamos a despedir esta transmisión de directo por parte de Intercomarcal Televisión, gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Elda y, por supuesto, a nuestro patrocinador oficial, Finetwork, patrocinador oficial de esta retransmisión, cuando se está produciendo la organización de la foto de familia. Ahí están los protagonistas de esta gala, reconocimientos especiales, menciones especiales y, por supuesto, los premiados, recibiendo la ovación de todos los presentes. En medio de todos ellos, nuestro alcalde, Rubén Alfaro Bernabé. Atrás, el ciudadano más alto de la 2 metros 13 centímetros, Sergio Olmos Pardo. Y todos los premiados, el mejor equipo, el cadete del Editei, la mejor entidad del Club Aletismo Elda, el mejor entrenador, Rubén Cárdenas, del Itei, mejor deportista promesa masculino, Marcos Sánchez del Tel, Club Aletismo Petrer Capet, mejor deportista femenina, Club Aletismo Petrer Capet, Julia Norte Sánchez. El mejor directivo, Pedro Conca Rico, que ha sido vocal de la sección de balomano del centro excursionista eldense. Mejor deportista masculino, que definitivamente sí estuvo en el acto. Claro que sí, qué crack, qué fenómeno extraordinario. José Quiles, brazo en cabestrillo, operado ayer de urgencia en Madrid y hoy está en Elda, de una rotura de bíceps que lo va a mantener seis semanas inactivo y que, por tanto, al final ha hecho el esfuerzo y está con nosotros. El mejor deportista femenina, Alba Herrero Lázaro, y la promoción del deporte para Miguel Ángel Rodríguez Córcoles. Gracias a todos los que han hecho posible esta transmisión, por supuesto, a nuestro patrocinador oficial, Finetwork, operador de telefonía móvil y fibra, 100% español, que viene ofreciendo sus servicios en todo el territorio nacional, representando la alternativa en las telecomunicaciones. Gracias a Finetwork, patrocinador de Fernando Alonso, de Saúl Cravioto, de la campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez, y patrocinador de las selecciones nacionales masculina y femenina de baloncesto. También, por supuesto, socio patrocinador de la selección española de fútbol masculina y femenina. Con Finetwork, mejor es posible. Gracias a Finetwork, claro que sí, hemos podido llevar adelante esta retransmisión en directo por parte de Intercomarcal Televisión, aquí, en el Teatro Castelar de Hilda, en esta primera gala del deporte, primera noche del deporte eldense, con mascarilla, donde unos 100, 120 asistentes aproximadamente han podido comparecer aquí en directo para seguir el desarrollo de una gala, donde, por cierto, también ha estado presente y premiado, Salvador Gomar, el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias a todas y a todos, hasta la próxima, adiós. Pues aquí estamos con José Quiles que ha dado la gran sorpresa porque está aquí presente con nosotros a pesar de la operación de ayer, José. Muy buenas, nada, sí. Enhorabuena ante todo por el premio. Muchas gracias, ya te digo, yo tampoco me lo esperaba estar aquí, me han dado la alta por la mañana y he dicho, me da a mí que llego y lo he avisado, me han dicho que hacemos aquí una sorpresa y... El vídeo en marcha y tú luego aquí. Y yo aquí, claro, para sorprender aquí a la gente. Hay mucho Quiles, Felipe, ¿eh? Sí, él es de sorprender siempre, él nos tiene siempre en tensión hasta el último momento, como ya pasó en el clasificatorio y bueno, esto lo va a superar y estamos en tiempo para llegar a los juegos y va a llegar a tope. ¿Qué te ha pasado exactamente? Es una rotura de bíceps, ¿verdad, José? Sí, una rotura de bíceps, estuve en el combate del viernes y nada, me dijeron que operar de urgencia porque si no las fechas estaban justas, pero bueno, que son seis semanas de recuperación y a los juegos llego más que al 100%, eso seguro. ¿Vas a estar muy nervioso en Tokio, Felipe? Hombre, pues... ¿En tu José Quiles? A ver... Todo como, lo máximo que se pueda estar, ¿no? La verdad que bueno, yo tengo mucha confianza en ellos, yo lo que le digo que disfruten, ¿no? Que hagan lo que saben y es suficiente, con eso va a valer porque si lo hacen así van a ver resultados seguros. ¿Qué esperas de los juegos, José? Dar lo mejor que tenga y si traemos una recompensa como una medalla o un diploma, más que encantado. Sería un bombazo, Felipe. Pues sí, hombre, la verdad que para la ciudad, para el deporte, el boxeo español, la verdad que sería un gran éxito y bueno, esperemos que cualquiera de los que clasifiquen, que aún nos faltan varios por clasificar, consigan un resultado y bueno, a por ello van. Sí, porque José tendría que estar en la República Checa, aunque ya tiene la plaza olímpica, tendría que estar allí, ¿no? Allí tendría que estar, pero bueno, tampoco me voy a quejar de estar aquí. Muchas gracias, José, muchas gracias, Felipe. Felipe, que no se ha llevado el premio en esta ocasión, pero que ya lo tiene de otras. Bueno, la verdad que todo agradecer, ¿no? Agradecer que hayan hecho el esfuerzo por sacar esta fiesta adelante, que es la fiesta del deporte, el Dense, y hay que seguir, hay que seguir trabajando. Gracias a los dos y enhorabuena. A vosotros. Pues salimos aquí en el Hall del Teatro, Joaquín Alcaina, hombre, enhorabuena, el club de Atletismo Delta también se ha llevado su premio. Ah, muchas gracias. Te lo traen aquí, te lo traen aquí, mira, tu hijo entregándote el premio aquí, mira, tu hijo entregándote el premio, impresionante, maravilloso. Nada, que muchas gracias, bueno, este... Tus dos hijos, ahí están. No, el premio no es para mí, sino para toda la entidad deportiva, el club de Atletismo Delta, por el esfuerzo que han hecho tanto en los entrenamientos como en competiciones. Y bueno, también, por supuesto, no desmerecer también a los nominados, que también han hecho su esfuerzo esta temporada, en esta ingrata temporada, que esperemos que volvamos prácticamente a la normalidad y que vaya todo lo mejor posible. ¿Esperabas el premio? No, no, la verdad es que eso era lo de menos. Lo de menos es que lo importante es que se pudiera celebrar, dentro de las medidas que se está tomando, celebrar la gala. La gala, lógicamente, pues, no es la que más nos gusta a todos, ¿no? Porque siempre... Es mejor que se haya celebrado así, que no se hubiera celebrado, que se hubiera pospuesto, ¿verdad? Eso siempre, vamos, ante todo, por supuesto, está el teatro muchísimo mejor, más no se puede disfrutar. Pero bueno, lo importante es que se ha podido celebrar esta temporada y esperemos que la próxima ya sea la normal para todos. El club de Atletismo Delta, que estáis viendo, un momento extraordinario. Vemos allí lunes, martes, miércoles, jueves, la escuela a tope con más gente que nunca, Joaquín. Y me imagino que estará muy contento el presidente. Hombre, pues, la verdad es que sí, porque gracias a Dios, la verdad es que va todo muy bien. Hay, no sé si se me ha presentado ya, unos 150 niños en la escuela, que es un número muy, muy importante para nosotros. Los cuatro días de la semana con diversos entrenadores y la verdad es que los niños creemos que están muy contentos con los entrenadores, que es lo importante. Y nosotros, pues, con todos los medios que podamos, pues, le debemos intentar inculcar, no solo Atletismo, sino el deporte en general, y que entre ellos, pues, haya una buena amistad, sobre todo. ¿Pesa el trofeo? ¿Pesa? No. No, pesa. Muchísimas gracias. Enhorabuena al Club Atletismo Elda, claro que sí, gracias. Ramón González, conocidísimo en Elda, el presidente de la Confradía de los Santos Patronos, pero hoy está aquí como uno de los fundadores, de los grandes pioneros que hicieron posible la popular San Silvestre Eldense, y por eso tiene aquí este maravilloso reconocimiento en esta noche del deporte Eldense. Ramón, enhorabuena. Gracias, gracias, Miguel. Evidentemente, lo comentaba el presentador, no ha podido ser una sorpresa, pero, aun así, me imagino que la satisfacción es enorme para Ramón, claro que sí. Por supuesto, el adjetivo es gratitud y satisfacción, y, por supuesto, recordar, pues, aquellos tiempos, me he sentido por un momento más joven, 40 años atrás, imagínate, se me han pasado dolores, se me han pasado de todo. Pero la historia de San Silvestre es una historia tan bonita, repetida en Elda, de tesón, de esfuerzo, de sacrificio, que hemos llegado a buen puerto. La San Silvestre goza de muy buena salud, y, bueno, fue para mí una parte muy importante de mi vida, algo que me dejó marcado por siempre, 40 años me ha dejado marcado, sí. A ver si se pueden conmemorar en 2021, que no pudo ser posible en 2020, ojalá en 2021 se puedan conmemorar estos 40 años, Ramón. Pues sí, ojalá, y además yo tenía preparado, ahí tengo que recordar a mis queridos Andrés Jiménez, José María Navarro, Tony Jiménez, Joaquín Poveda, entre otros, y los preparé para que de alguna forma estuviéramos presentes, corriendo, andando, pero estando ahí en esa prueba, recordando aquellos 40 años de trabajo, de sacrificio y, sobre todo, de lucha. Creo que hoy, una vez más, quien está agradecido es la población, Elda, porque tenemos una de las pruebas más importantes que se puede tener. Y volviendo a la gala, ¿qué te ha parecido esta primera gala con mascarilla, que se ha celebrado en el mes de mayo, con mucho calor en el exterior, por cierto, un día estival en Elda, pero por lo menos se ha podido celebrar, hombre? Bien, atípica, pero cargada de sentimientos, por supuesto, express, rápida para poder cumplir con toda la presencia, pero con mucha satisfacción. Yo quiero desde aquí felicitar a todos los galardonados, a todos los que han conseguido, y, sobre todo, creer que hay esperanza, esperanza de que no solo va a pasar esto, sino que tenemos grandes deportistas, muy jóvenes, pero que van dejando el nombre de Elda, el pabellón de Elda, muy alto. Simplemente por la cercanía que estamos, con el posible ascenso del deportivo también, y también, por supuesto, el centenario, me despido con una UPA deportivo. UPA deportivo siempre. Ramón, gracias. Gracias a todos. Adiós.